Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor para Supermix Suyana Tengo que olvidar este amor Tengo que volar de mi mente Tanto el recuerdo de amor Porque ya no estás presente Siento en mi corazón Una vela que me ahoga Entonces ya que me mata Este amor que me hace falta Ay, ay, amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, ay, amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, ay, amor, no te vayas No te vayas, mi amor Ya no me dejes, por favor Ay, 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 amor, no te vayas Tanto el recuerdo de amor Tanto el recuerdo de amor Porque ya no estás presente Siento en mi corazón Una vela que me ahoga Una vela que me ahoga Tanto el recuerdo de amor Ay, 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 amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, ay, amor, no te vayas Ay, 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 amor, no te vayas No vas a ton Y la gente que ha estado el ADN No vas a esos dios Camisa del Mauricio Mi gente de Camarra Fue llegando Son los Tigres de la Cumbia Caribeños de Guadalupe Bien Y sigue la gozadera Saludos para mis amigos de Guadalupe, mis paisanos Con mucho cariño que están enchados el día de hoy ¡Eh! Felicidades Yo quiero darle a la gente de Verú Arriba la banda de la gente de Verú Los amigos de Chao con las manos arriba Arriba, 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 arriba Qué bonito ver una tarde muy especial En este verano Y en la semana del amor En la semana de los enamorados Compartiendo con los seños aquí en Chao Gracias a Comercial Rodríguez y a Chino Gómez Producciones Con la encantadora La reina Zunia Morales Y los tigres de la cumbia Caribeños, caribeños de Guadalupe Así es la vida Antes sonreía Y ahora, ahora que no estás conmigo Solo lloro He de llorar Porque por ti Lloré, lloré Yo siempre quise tenerte Quise tenerte a mi lado Tení todo mi cariño Pero nada de eso me he tratado El tío ofreció muchas cosas Cosas que yo nunca pude darte Tú eres para mí un capricho Para algo que cumpla Y lloré, lloré, lloré Como nadie ha llorado por alguien Y lloré, lloré, lloré Y lloré por el castigo de amarte Y lloré, lloré por el castigo de amarte tanto Y con cariño para Danicha Rodríguez Ahí en Trujillo ¡Voy! ¡Eso! Y si el mundo está bueno Todo en la vida se acaba Verás cuando vale un sentimiento Que mi amor no tiene precio Él te ofreció muchas cosas Cosas que yo nunca pude darte Tú eres para mí un capricho Algo que cumpla Y lloré, lloré, lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrí, mira como sufrí Como nadie puede imaginarte Y lloré por el castigo de amarte Y lloré, lloré, lloré Como nadie ha lloré, 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 lloré Y sufrí, mira como sufrí Como nadie puede imaginarte Y lloré, 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 lloré Oh, y lloré por el castigo de amarte Vamos chao, tu cariño es para ti y te canta Marimeño te vuelve, siempre tu corazón, mamita Comercial Rodríguez, Osvaldo, Viru Y yo le mira como yo